¿Qué te ha aportado EADA? Bueno, el haber venido acá yo creo que ese año me aportó de, bueno, principalmente del network que uno tiene el estar compartiendo clases constantemente, además de clases, la vida misma que es todo el tiempo distintas funcionalidades, formas, compartir un trabajo, estudiar cosas cocinar, lavarse la ropa, etcétera, con gente de distintos idiomas, distintas culturas hace que uno tenga una visión mucho más amplia, entonces el network, creo que el network influye mucho en uno mismo y además también en la seguridad que uno le aporta, el venirse lejos, el pasar un master y aprobarlo y acertarlo y compararse con gente de otras culturas, de otras educaciones, así que principalmente diría que el network y la seguridad que uno le aporta ¿Estás en contacto con los que fueron tus compañeros de clase en EADA o de promoción? Sí, quizás no tanto como me gustaría porque cada uno va teniendo sus vidas mismas, digamos, en sus países pero sí, de vez en cuando uno se da tiempo y empieza a indagar cómo está el otro, qué está haciendo he tenido la suerte también de recibir gente allá en Córdoba, en Argentina, por lo menos 4 o 5 que me han pasado a visitar y siempre cuando hay un viaje estamos chequeando quién está en el lugar para ver si nos vemos es más, acá el viernes, mañana, nos juntamos como 12 que los he reclutado de todos los masters no solamente mi clase, así que digamos, y bueno, es como un poco eso, rememorar viejos tiempos ¿Cómo te ha ayudado EADA en tu carrera profesional? Creo que, bueno, yo hice máster en finanzas, hoy tengo una empresa de comercio exterior, nada que ver de todas maneras creo que todo el tiempo cuando tenemos un producto nuevo que hacer negocios o proyectar o planificar, todo el tiempo estamos viendo los números, haciendo análisis y generalmente aplico, estoy aplicando conocimientos inconscientemente que saco de acá Y ahora como empresario, ¿cómo ves EADA desde el mundo de la empresa? Bueno, uno se va siendo más crítico cada vez que pasan los años, pero creo que es, desde el punto de vista empresario es una empresa que mira hacia el futuro, porque está todo el tiempo tratando de evolucionar de estar aprendo a ser las necesidades que hay en la realidad cotidiana se ve una evolución, no solamente a nivel de infraestructura como las mejoras que uno puede ver en los despachos, en las aulas sino también quizás he hablado con personas que han venido de Argentina acá bueno, me han contado también cómo se han mejorado los masters cómo se ha hecho más enfoque en los estudios grupales, en los casos antes de estar en finanzas en la noche, ahora pasó de día por el año entonces como que, creo que tiene un buen enfoque ¿Has visto algún otro cambio después de que te marchaste del máster? ¿Ahora regresando después de tres años? Bueno, a ver, un poco de caras nuevas, ¿no? Sí, quizás en la estructura interna de ADA ha habido también como una solidez distinta como una limpieza, como una reestructuración, me he dado cuenta además de las mejorías a nivel de infraestructura todavía no lo sé a nivel de clases o mucho de cómo están armados los masters pero bueno, me voy a dar cuenta ahora con los chicos, con los alumnos pero sí, se ven mejoras, se ven mejoras Pues gracias Bueno, vale, gracias a ustedes Muy bien